La Municipalidad de Osa trabaja en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias en la atención de un camino que se llama El Socorro, una importante vía que comunica la comunidad de Ovita de Osa con Pérez Celedón, una zona donde transita muchísima gente que sirve como paso para algunos turistas que intentan cruzar por ese sector donde la belleza escénica es bastante importante. El gobierno local es la unidad ejecutora y se encarga de fiscalizar las obras en el sitio. Este proyecto de primer impacto se logra gracias a los reportes que emitieron los vecinos al sistema 911.